Propiedades de romero para el cabello Hola que tal, es un gusto saludarte. Te saluda tu amiga Diana Sifuentes. Hoy en día en el mercado existen muchos productos que te dicen ser la clave para un crecimiento rápido de tu cabello. Pero, ¿realmente funciona? ¿Por qué no probar primero un remedio casero y natural? Hoy te hablaré sobre las propiedades y beneficios de romero, como un excelente tratamiento para hacer crecer tu cabello de forma natural y sencilla. Beneficios de romero Estudios han demostrado que romero puede evitar el adelgazamiento de las hebras del cabello, por lo tanto evita la caída o pérdida del cabello. Además actúa como revitalizante del cabello y puede lograr que poco a poco se oscurezcan las canas. El aceite de romero es beneficioso para el cabello escamoso, deshidratado y seco, por lo tanto es un buen tratamiento contra la caspa. El aceite se utiliza también para estimular los folículos pilosos y en consecuencia mejorar el crecimiento del cabello. ¿Cómo hacer una infusión de romero? Pon una olla a fuego, aproximadamente coloca un litro de agua y le agregas medio manojito de romero. Dejas que herva por unos 10 minutos, luego esperas a que enfríe. Una vez fría el agua, te aplicas sobre el cabello previamente lavado. Puedes lavar tu cabello con esta infusión cada 3 días. Tratamiento con romero y vinagre Otra forma de aprovechar las propiedades de romero para el cabello consiste en la mezcla de romero y vinagre de manzana. Modo de prepararlo En un envase vacío de shampoo llénalo de hojitas de romero, luego le viertes vinagre hasta llenar la botella. Enseguida tapa y guarda en un lugar fresco por dos semanas. Pasadas las dos semanas puedes utilizar un vaso de esta mezcla y aplicarla sobre tu cabello ya previamente lavado. Esta mezcla actúa como un acondicionador estimulando así el folículo capilar. Si tú decides aplicar esta mezcla, en cuatro semanas obtendrás resultados estupendos. Aplica esta mezcla cada dos días en tu cabello. Si la información que tú acabas de escuchar en este video te ha sido útil, por favor dale pulgar arriba y compártela con una persona especial para ti que también tenga este problema. Recuerda que día a día estoy subiendo nuevos videos con temas distintos. Para tener acceso a mis videos, solo suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Además, al final del video puedes dejarme tu comentario que con todo gusto te lo responderé lo antes posible. Hasta pronto, tu amiga Diana Cifuentes.